Música La samba de mi mago Quiero un secreto, quiero un secreto Echa tu costareta afuera Pero se queda dentro del pecho Música ¡Muerta! ¡Mas Pobreza! La samba de mi mago Quiero mucho Acla entre mi mago La samba de mi mago ¿Qué he visto de mi mago Un ámbito Sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!